Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, distintas organizaciones de mujeres se han dado cita en la Comuna 1 para recordar el feminicidio cometido contra Celidne Moreno, madre de nueve hijos. Ángela Castellanos ha destacado las actividades realizadas. Hemos realizado una serie de jornadas en contra de la violencia contra las mujeres. Hoy estamos conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres y las violencias de género. Hemos realizado igualmente unos actos en memoria de la vida y las mujeres que han sido asesinadas, que han sido víctimas de los feminicidios. La jornada estuvo matizada con muestras culturales, pero igualmente con el llamado a las autoridades para que este caso de la señora Moreno no quede impune. Estamos también con su familia, con las comunidades, reconstruyendo su memoria, reconstruyendo su legado, pero diciéndole también a este Estado, a las instituciones que clamamos por justicia, que clamamos porque se avancen las investigaciones y que nosotros estamos también hoy defendiendo la vida, defendiendo la memoria, defendiendo nuestros derechos. Las actividades tuvieron lugar en el sitio conocido como La Repunta, lugar de vivienda de la mujer asesinada.